Si amigos, tenemos 3 cucharadas de café Café soluble claramente, azúcar morena, rubia o a la que tenga en su despensa, 3 cucharadas igualmente El equivalente a 3 cucharadas de agua Esta receta corta de 3 partes iguales, de los 3 ingredientes mencionados Los debemos batir con batillador eléctrico o si lo tienen lo pueden hacer con un batillador manual Demorará un poco más pero igual se logra el resultado Acá ya tenemos nuestro café batido Pueden ver que no se voltea, no se derrama nada Ese es el punto que queremos Lo dejamos por aquí un rato, en un barco corto colocamos hielo, abundante hielo Una copa de leche, así queda un poco más de leche Montamos el café batido, probamos viruta de chocolate y así queda el café dalgona, dalgona coffee, espectacular Nos vemos en un próximo video, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!